Con el sello de la casa, esta noche sensación barranco, se lo vamos a dedicar a mi compadre príncipe negro, ya nos acompaña, el velador, claro que si, vamos a darle bonita sensación barranco, mira, iniciamos con la música de alto nivel, se llama Vamos a empezar a agarrar a su pareja, lo vamos a hacer, se lo vamos a dedicar a la gente de Ojo de Agua, que como le gustan las buenas guarachas, mira, la música de alto nivel, se llama Ya llegaron los oreños 13, mira Ya llegaron los oreños 13, mira Llegaron los niños de la luz Llega mi compadre Gabacha Publicidad de escado Para mi niña la Gaby Ahora La barrancomanía Uno, dos y tres Y ahí llega Lumi y te animo otra vez Apoyando a la banda sonidera Sensación Manet Y ahí llega Rosito Lidia Rossi Buenito Miss Hoy, mañana y siempre Mira la fórmula ella con canina barranco en eléctrica margarita Dios creó al mundo La luna y las estrellas El sol Por eso somos los hijos de Dios Organización Nuna 2000 Y ahí llegó el Magato Miquel Pan Hidalgo Y ahí llegó mi compadre Alto Charly Míralas como Estarquechendo Luisito Y ahí llegó el Kunta y el Chapis Y ahí llegó mi compadre Glicero Xami Y ahí llegó mi compadre Glicero Xami Y ahí llegó toda la fuerza letal Baila Morena Baila Morena Limpano Piano y timba Y ahí llegó Baila Morena Baila Morena Y ahí llegaron los famosos guapos Mira Dos de la banda Ojo de Agua Mi compadre el famoso Edu Y ahí llegó la fantasmanía Para mi compadre Glicero Xami Para mi compadre Glicero Xami Baila Morena Hoy Maña en diciembre La Barrancomanía Y ahí llegó la Familia Soto Para mi compadre Juanca Cruz Para Iurio Para Glicero Xami Libre por California, de parte de su carnal el famoso Wichu Yacuauti Que que, baila por el alintano que arruin Dale con las guarachas mira, ya llegó el famoso Camus Jiménez Que yo va soy, pañe de diciembre a la barriocomanía mira La alintano que arruin, barrancomanía Que que, pinta que tindis piano que La lindita me está tocando Ya llegó mi compadre Chiqui Santa, ya llegó mi niño Akoi La combi más sonidera, se aplausura sonidera Baila morena linda, comi a Luis Siempre las copias de alto poder, Don Peter Toda la triple R, Pequeños Locos Miran Todos los amichales, X estelares del sabor, Ojo Rocos Toda la pequeña NB, Emperadores Sonideros Mira que bonitas guarachas eh Ahí llegó mi compadre Todos los zurriños, tres ojos de agua Mi compadre Du Ándale Chapa Ahí llegó Adriancito Pacatlán de Sur 13 Para el famoso Gujú Inreparables Forever mira Dale, 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 dale Esta noche quien toca La Barrancomanía Ya llegó mi compadre Juanito Optimus Blues Para el bofito Angelito Luqui Huepa Hermosa Luqui Chiquita LG Ya llegó la organización Tortugos Angelito Sin Cielo Para el amor de Dani Para el Ruy Simba Ah Ahí llegó el famoso Spy Para Brian El hipolocote para el famoso Chiquita que están tocando Ya llegó mi compadre Steve Morena linda, comi a Luis Pimba 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 Tumbo Pimba 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 Pim La Barrancomanía 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 La Barrancomanía